¡Muy bien, X! ¡Ya estoy harto! ¡Les gusta el fuego, eh! ¡Pues voy a convertirlos en carbonilla! ¡Queremos fe en ti, paladín! ¡Para ti no es más que un minigefe! ¡Mirigefe! ¡Soy un maxigefe, carajo! ¡Debo cambiar de arma! ¡Llegué a este tipo y le dices la vuelta a nuestra situación! ¡Carajo! ¡No le hago ni un arañazo! ¡Jamás dañarás mi coche de montaña rusa de titanio, nerd! ¡Aquí abajo, valiente! ¡Agarra la cabeza! ¡Tú no es feliz! ¡Alarín! ¡Aquí! ¡Cuidado con los pies! ¡No sé si me da lo de ser una bolera! ¡Es divertido y todo eso! ¡Agarra la cabeza y métesela por el gaznate! ¡Date la vuelta, valiente! ¡A rápida, valiente! ¡Allá voy! ¡Aquí tienen! ¡Tres de solos! ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¡Suscríbete al canal!